El Kyuri o el de línea, ¿verdad? El de línea que es el M4A1, me parece que es así, ¿no? Sí. O el Jumbo, esos cuatro tanques que pueden estar en el evento, ¿verdad? Ya bailé, cómprate uno en chinga. ¿Por qué, güey? No tienes tu tanque. No, güey, no, güey. La vendiste. No me p***, si, Daniel. Ah, ok. El caso va a ser tratar de chingar un tigre, ¿verdad? Un tigre 2. Sí, ministro. Este güey vale ver. No importa que lo estés matando. Va, va a ser la mayor probabilidad de daño, ¿no? O sea, el mayor daño posible. Tres rondas, van a ser tres rondas para que haya chances de reponerse. Por ejemplo, si Gigantin sale muerto en una partida, tenga chances de reponerse en otra partida, ¿verdad? Si le fue mal en una y lo mataron. Yo me persigo porque el pinche Tiger no sé qué es contra mí que me está persiguiando. Porque, va. Mi poca madre, el pinche Tiger es un culero que estaba disparando a mi mamá. ¿Cómo dice el tutorial? Ah, ¿cómo que tres rondas? Bueno, esas tres rondas. O sea, la película, pues ya ves que los Sherman tratan de rodear al tigre para matarlo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que tratar de hacer lo mismo, ¿verdad? Tratar de hacer el mayor daño posible. Y, este... Y se va sumando. Toman captura, ¿verdad? A la batalla. Y, este... Y así se van sumando sus resultados. Son tres resultados en total. Los tres se suman. Los tres resultados se suman. Y es que haya hecho la mayor cantidad de daño, ¿verdad? Si vemos que las partidas son muy rápidas, como dice Salvador, las extendemos a cinco, ¿verdad? Que no duran mucho las batallas. Van a ser de tres a cinco. No, pues si vas... Contra qué tier va a ser la de la primera. ¿Qué les voy a decir? Son tier seis contra un tier ocho. O... Ah, carguen premio, por favor. Ah, carguen premio. No, por eso va a ser con lo que ustedes quieran. De explosivas, premio, lo que sea, pero... La idea es hacer la mayor cantidad de daño. Pero va a haber un detalle, ¿verdad? Que va a ser un poco más difícil. Porque va a estar desactivado el hook del juego. Que es la mira, ¿verdad? Y en dónde se encuentra el tigre, ¿verdad? Este... Y él tampoco nos puede ver. Exactamente. Él tampoco. El tigre tampoco te puede ver. El tigre para que todo. O sea, que va a ser como... Digamos... Suerte. Va a ser un poco de suerte. Y un poco de... ¿Y quién va a estar con el tigre? ¿Y quién va a estar con el tigre? Los que no vamos a recibir nada del premio. Que somos Salvador y yo. Los demás todos participan, ¿verdad? Como se dice... Una regla que me dedica a Salva, ¿verdad? Que los que están en el clan, ¿verdad? Una vez... Una vez que... Para que puedan participar en eventos futuros, se puede decir así... Eh... No se pueden salir... Bueno... No se pueden salir del clan a menos que... ¿Cómo se puede... ¿Cómo se dice? Eh... Para evitar... No es lo que te mandan a la verga. Ajá, para evitar ese roce de que nada más unan jugadores por los eventos, ¿no? Se puede decir. Este... Nada más es la única regla. Esa... Por lo demás... Ya no es... No es que sí ni una manera de verga, ¿eh? Porque derroté... ¿Cuál es la única regla? ¿Llegando? Voy llegando, voy llegando. Oye, ¿qué? ¿Es garros? Bien, la transmisión, cabrones, no mamen. Se está transmitiendo en vivo. Sí, o sea, para evitar... Escuchen ahí. Yo sí escuché una parte, te escuché... Eh... Que... Que... Que den... 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 Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? ¿Anda de famiruchis? Sí, o sea, para evitar... Eh... Problemas de que se unan... Luego jugadores... Cuando nosotros... Pues estamos de por sí en el clan, ¿no? Se puede decir, ¿no? O sea, para darle prioridad a los que... Pues ya estamos... Y no es justo que después entren otros... Y después se salgan... ¿Sí me entienden, no? Sí. Porque quieran unir otra vez al evento... Ándale, exactamente, que solo sea por los premios. Este... Bueno, voy a crear una sala... Esa sala va a ser privada... Y ahí nos vamos a reunir, ¿verdad? Los voy a invitar ahorita... En el mapa... Uh-huh. Eh... Creo que Kano, Singles, Demon, Slideshare... Ya sabe más o menos cómo va a ser el asunto, ¿verdad? Este... Nada más... Acuérdense de desactivar los links, ¿verdad? Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo un comentario sobre eso... A ver, dime... Con un chingado me voy a ir... La última vez que fui en un clan contigo... Me quedé ahí hasta que me corrieron... Yo también... No, mira... Aquí... La neta, la neta... No se va a correr a nadie... Nosotros no... Bueno... Nunca se va a correr a nadie... Porque... Los años después... Oye, güey, ya nos corrieron también de acá... No, porque... Dos años después... Aquí no se va a correr a nadie... Aquí no importa tu win 8... No importa... Eh... De dónde hayas venido... No importa si eres manco o no... O eres un pro... ¿Verdad? No importa de qué lado marca la iguana... No importa la edad que tengas... No importa nada... No importa que el Gemini se diga que se quiera hacer la tabocha... Eso ya tampoco... Bueno, muchachos... Vamos a empezar el evento... A ver... A ver... Vamos a ver... Les voy a enviar la invitación... A los que estamos, ¿verdad? Porque... Parece que varios... Este... Estuve hablando... Pero... No... No contestaron, ¿verdad? Mira... A mí me hablaron... Y me vine luego luego... Estaba con mi compa... Ajá... Y me vine de comer... Puedo ir a... Porque la que me pasó con mi madre... Pues vamos a jugar... Que me rompan el pinche orto... Con un tanque más grande que... Bueno, espero, güey... Este... Ahorita les va a llegar la invitación, muchachos... Acuérdense de desactivar el cup del juego... Cuando empiece el evento, ¿verdad? Este... Esto es donde lo hacemos... El cup... Van en opciones... Ajá... En donde dice video... Donde dice video... Donde dice video, ¿verdad? Ajá... Y en donde dice video... Está una opción palomeada... Bueno... No está palomeada ahorita... La van a palomear... Y dice... Activar o desactivar el cup del juego... Ajá... Ajá... Es para darle más... ¿Qué pasa si alguien la deja activada? No, no, no... No puede haber trampa... Porque... Este... Ya cuando... En la captura... ¿Verdad? Cuando están en el juego... Este... Este... Bueno... Van a tomar una foto... ¿Verdad? Una... Una... Una captura... ¿Dónde dice eso, güey? Una captura... De activar o desactivar... Le das en opciones... ¿En video? Ah... Opciones... Opciones... Video... Y dice... Gama... Dice... Juga activado... Modo daltónico... Ocultarlos... Ah... ¿Algud? Sí... Ándale... Activar o desactivar esto... Va a ser más o menos como un War Thunder, ¿verdad? De que no van a saber... De que no van a saber... Tiene que estar en off... Tiene que estar en apagado el hood... Eh... Palomeado... Palomita, ¿no? Tiene que estar palomeado... Tiene que estar palomeado... ¿Ya quedaron la sala? Sí, ahorita la voy a crear, muchachos... Ah, que yo estaba aquí, güey, yo no había nada creado, ¿también? Ahorita los invito, muchachos... Estas son puras ventajas, tú, tú... Esto va a estar claro, ¿verdad? Oye, yo, yo, Salva y yo, vamos a hacer los Tigres... Ustedes van a ser, um... Van a traer los, este... Los Sherman... Bueno, el mío, el mío, el mío... El mío, el mío, es un Great Panzer, güey, pero en verdad es el Fury, güey... Nada más camuflajeado, le pusieron el Armazona... El mío es un Sherman, pero francés... Ahí voy, muchachos... Es una visión ahí rara, pero es el Sherman... Sí, va a ser M4... Es más... Es el super Sherman, pero es un Sherman, es un Superman camuflajeado de 100, güey, ya... Es una estrella de la muerte, pero es Sherman... Bueno, el mapa, ¿cómo dijimos que se llama? Depósito de Chetarra, ¿verdad? Eh... Sí, man, creo... Ajá... Ahí, yo, grumón... Estoy buscando el mapa... Jajaja, estoy un chingo de mapas, güey... Ahí va... Ya quiero que, ya quiero que sea octubre del siguiente... Vamos a sacar ahora el pinche Elquimera, Inferno Elquimera... O el otro... Alquimera está muy bueno, eh... A ver, a ver... Alquimera está muy bueno... Espérame tantito... Ahí está... Depósito de Chetarra, batalla estándar... Un momentito... O el otro... No, 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 no... Se vea chido este... 15 minutos... Límites de jugadores... 30, público... ¡Qué locara el pancarito pendejo! ¡Qué locara! Nivel mínimo... Va a ser 5... Nivel máximo... 6... No, no, no... No, no, no va a estar ahí... Nivel máximo 8, ¿no? No, porque te va a dar... El tier 8, güey... No te va a dar el tier 8... 8 para que te puedas... Ah, perdón, Ocho, perdón, tiene razón. Sí, 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 tiene razón. Al que me dio, ¿no? Esas son puras mentiras. Voy a desactivar de la artillería. ¿Desactivar la artillería? Ah, sí, es cierto. Espérame, güey. No, entonces, el mío es este, un Sherman, güey, pero parece una GW Tiger. Una GW Tiger. Un Sherman, pero parece una GW Tiger. Ya desventador activado. Ok, ya está lista la sala, muchachos. Ah, me falta el nombre, ¿verdad? Uy, sí. Nombre de sala. Rolex, Rolex, Evento Fury. Así se va a llamar la sala, muchachos. Evento Fury. Por si no les llega la invitación, van a la sala de eventos. Se meten directo a la sala. Muy bien, ya está creada. Ahí va, muchachos, la invitación. Recuerden que es para divertirse, muchachos, es este, un evento donde... Yo me voy a estresar, güey, yo nunca gano nada. Exactamente. A mí no me vengas con mi mamá. Subiendo toxicidad, ¿qué pedo? A mí tú no me vas a decir. Oye, muchachos, ¿cómo le hago para invitar a todos los que están en el grupo? A ver. A ver. A los juegos. Le voy a poner un mensaje. A ver. Invitar. ¿Cómo se? ¿Tú mandaste la invitación ya? Ajá. ¿Te les llegó, muchachos? Por lo que estoy mal. Este, bueno, nos tenemos que ir a entrenamiento en equipo. ¿Qué pedo de Rolex? Ándale. Si están, bueno, si están dentro del garaje, se salen a las opciones del juego. ¡Pero no me ha llegado! Ajá. Y luego entran a entrenamiento en equipo, o entrenamiento de equipo. Ya, pero... ¿Vincula a la sala? Pero, ¿cómo los invito? No me deja invitarlos, muchachos. A ver, déjame. ¿Ya está la sala? Ya, ya está la sala lista. ¿Cómo se llama? Porque solo veo cuatro. Yo también veo cuatro, nada más. ¿Sí? ¿Se llama? Yo también, solo veo cuatro. Just, Decoy, No Kid y Pinchen. Y ahora veo training. 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 Un momentito, muchachos. Hay que meternos al de clan versus clan y ahí les hacemos un desmadre. Sí, sí, güey. No, madre. ¿Ya se puede meter, muchachos? De casualidad. No, pero ya están los diez, ¿no? No. ¿Dónde era? Veinte de treinta. Veinte de treinta. Sales a menú principal. Estas son para... Ay, Dios mío. No, lo que pasa es diez de diez. Solo se puede meter diez de diez. Es que les juro que no me deja invitarlos, eh. A ver. Se está drogado. Estás drogado, Géminis. Te hace daño. Jajaja. No eres Géminis. Ok, salva. Si estás... Si estás en multijugador... Si estás en multijugador... Sí, sí, te escuchamos. Te sales a la pantalla principal del juego. Donde dice entrenamiento de equipo. Ajá. Ahí seleccionas. Entras a entrenamiento de equipo. Le pones tú, jefio. Ah, no entiendo. Después, hay que crear sala. Ah, mira, ya está. Ahora sí, ya aparece. Ya, ya. No va a ver esa. A ver, allá voy. Ahí. Muy bien, muchachos. Dice Rolex Géminis. ¿Cómo se llama? Ah, Rolex. Sí. Aparece que ya me dijo. Ahí está. Géminis te invitó. Sí, esa es a mera. Esa es a mera. No, no, no. Muy bien. A ver. Rolex Géminis. Ala. Aquí está el ambiente muy tenso. Llegué intenso. A ver. Ahí es incompatible. Mi pinche E4. No, muchachos. Quieres poner un E4. A ver. Ya la tengo Géminis. Sí, muy bien. ¿Quién falta? Alguien Sherman. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Díganme, por favor. Sí, tiene que ser el Sherman de Steve Seuss. Pero que sea 6. Ajá. Ya sea el Thunderbolt, Fury, M4, Jumbo. Debe, va a poner el HMH, 51. Oye, ¿nosotros podemos poner el Tiger P o cuál? Ah, sí, el Tigre 2. ¿Verdad? Yo tengo el P y el 131 nada más. Ahí está el P. ¿O podemos hacer esto? O sea, van a hacer los Tigres. Sí. Sí, puede ser también. Pero el Cano. Sí. Ya ves que los Tigres 131 no tienen armadura, güey. Ahí va, muchachos. Ahí va. ¿Quién falta? ¿Ya está Pepe? ¿Ya están todos? A ver. No, es que bueno. Si me dan un RIMBER. Si me dan un precio. Caponi, Caponi, Caponi. Falta Caponi. Caponi, Caponi, falta. Ah, ya, ya. Caponi, a ver. Si Gemini el Cano va a estar despejado. Debe sacar mis... No, no. Espera, ahorita entro. Ahorita entro. Ahorita entro. Espérame. Estoy viendo quién falta, muchachos. Yo me dan. Parece el Cano, pero está aquí adentro. Yo me dan. Por eso digo que me están ignorando. Me están ignorando. ¿Qué pasó, Capitán? Pepe, me falta... Ah, mira, pero estoy del otro lado del equipo. Iiiiihihi. Espera, ahorita los pongo. Ahorita te cambian. Ahorita los cambiamos. Nada más falta ver... Yo creo que aquí es más... Aquí es más... Ajá, más chingón. De todos los... Es el Thunderbolt, wey. ¿Dónde está, muchachos? ¿Clob, estás como conectado? Thunderbolt puede llegar a rebotar, chavales. Depende de qué bala. Vamos a hacer cuál rebota más, yo le puse cartón. Pepe, ¿me escuchas, Pepe? Sí, pero no, te agradezco, pero no, no, no voy a entrar. Ah, bueno. Pepe, va a que va. Ok, Pepe. No, no, no. Yo te mandé mensaje igual. Gracias. ¿Quién falta, muchachos? No, no, muchas gracias. Otro, en otro momento, sí. Va a que va, Pepe, va a que va. Va a que va, Pepe. A mí me dijeron que iban a ser Tiger. Espérame, espérame. Tienen que cambiar los de lado. Falta salva, ¿no? Ahí está. ¿Quién falta, muchachos? Falta salva de que seleccione tanques. Ok, ahí está. Caponi, selecciona tanques, un Fury, bueno, un Sherman M4, nivel 6, que quieras, que tengas. ¿Pero nos podemos ir por donde sea o literalmente nos vamos a alinear? Donde quiera, muchachos. Vamos a caminar por los de chiquita. Recuerden que son tres rondas, ¿verdad? Y si los llegaron a matar, no hay pedo para la siguiente ronda, pueden recuperarlos. ¡Eh, qué pedo, niño! Te deja la pongo privada. ¡Quiero, quiero, 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 quiero. ¿Privado? Infiltrados. Guardar. Infiltrados. 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 ¿Va? Caponi. Selecciona tanques. Ponte el techo. Recuerden, otra vez, Caponi, desactiva el top del juego. Que está en opciones de video. Ahí dice activar o desactivar. Es que creo que no lo escuchó, ¿verdad? Es el que es, eh. Ah, es para quitar la... Las ayudas. Ándale, las ayudas. Para que cuando dispares, dispares, a puro pulso. Exacto. Y queda libre. Ándale. Sí, sí, sí. Para que sea más, más de ahí, ¿no? Más tipo War Thunder. Para que no nos vienen tan rápido. Ala, no, eso no más de recargan. Casi igual que nosotros. No me vamos a meter el chilis. Caponi tiene que ser, eh, Sherman. Wey, tiene que ser, eh, cualquier Sherman. Mira, Panzer V. Un infiltrado en líneas americanas. Hasta ahorita me diga que se puede ser, no. Deja, deja para cambiar, wey. No tiene que cambiar el otro caso, wey. Ah, no tienes, no, me chingé. No, va a tener que cambiar por un... No lo puede comprar. Cambiarlo por un Sherman. Sí, sí, lo puede comprar. Ya lo tiene desbloqueado, yo creo. O, 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 o les parece que si para ser más justo, porque somos dos tigres, pues dejemos activado el hub. ¿Cómo, cómo ven ustedes, muchachos? En el, en el, en el, así está bien. Ah, no, así, sin el hub. Sin el hub, así está bien. ¿Ah, así está bien? Ok. Sí, así está bien. Yo no entiendo esa madre cómo funciona, pero... Bueno. Porque si ustedes lo tienen puesto, nos van a violar. No importa. No, obviamente. No, yo ya lo que tengo. Sí, sí, sí. El hub, el salva, es tu auto apuntado. Y todas las, y todas las asistencias que te da el juego. Ándale. Exactamente. Si un aliado... ¿Sigue siendo la retícula y eso o tampoco? ¿Qué hago? Desactiva el hub del juego. Mira, vas en opciones. Vas en, aprieta el start. Vas en opciones. Después de la pestaña de audio. Después de, digo, de video, perdón. Hay una opción que dice hub, activado. Desactivado. Le vas a palomar allí. Y este, para que se desactive el hub, ¿verdad? Y ahorita, elijo un Sherman, cualquiera, de 10, 5 o 6. De preferencia, 6, para que tenga más chances de ganar, ¿verdad? Venga, muchachos. Oye, oye, Camilis, pero aquí nos vamos a... Tú y yo, o sea, que vamos a estar haciendo... Nos vamos a separar, nos vamos a separar. Y ellos... Compra, tío, no, capones. No importa. No, no, no. O sea, lo vamos a un grupo aparte, ¿verdad? Hay que darle contra todo el cano. A huevo. Sí, al cano. Tú dale. El Robert, ¿qué le traigo? Me voy a poner en el modo daltónico. ¿Cuál es el Robert? El Robert, ¿sífos 77? Nunca lo había escuchado. No, 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 no. Oye, güey, ese no es un Fury, güey. Ese no es un M4. Bueno, un M4, cajones. Sí lo tienes, güey. Es más, cómpratela, güey. Si no, te doy para que te lo compres, cabrón. No mames. Para todos, güey. Hasta... Para todos, cabrón. Los esperamos, no hay pedo, muchachos. Ya saben qué. Esperamos, esperamos. Aquí esperamos hasta... Tenemos... Tenemos toda la noche. Para esperar. Es el Tiger 61 y el otro Tiger P. El blindaje es algo. ¿Mande? ¿Mande? Ah, el blindaje. No tengo plata. No mames, Capone. De la mamá. ¿Vende un equipamiento o algo, güey? No tan caro, güey. Es que es rápido y pues le da ventaja. Tiene que ser un... ¿Un mediano? Tengo... No tengo... Plata, güey. Oye, la cagada que dice. Oye, la cagada que dice, cabrón. Compré un Sherman, pero tenía los dos desbloqueados. Y compré que... Ajá. El que no le desbloqueé, no es solo paquete. Compré con este ambiente. Ajá. Ajá. Y a la hora de ponerle el mejor cañón de tu casa. Ay, que me fuego. Ay, Capone. Pobrecito de ti. Bueno, y es Leyer, ¿qué onda? Ahí está. Está comprando el suyo. Está comprando el suyo. Ajá. Está stock, cabrón. La chica. No, oíste, ¿qué dijo? Ahí está. Está mandando cagada. No importa. Jajajaja. Jajajaja. Si es una cagada tras la otra, es como el paso criollo, pero la paso de la cagada. Jajajaja. 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 Tampoco... Ah, no. Tampoco tiene el tono de árbol. Claro, porque el Thunderbolt, el Fury, el Thunderbolt, y cuál más el otro, el M4A, German. El M4A. Son tres, ¿no? Son tres, ¿no? Yo creo que el mejor es el Thunderbolt, que vaya más lejos que nosotros. Esa mano luego sí rebota. ¿Esta es un móvil? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, la única regla va a ser esa. Nosotros vamos a andar separados para que tengan más chances de planear estrategias ustedes con su Sherman, ¿verdad? Venga, muchachos. Ya me voy a ver. Bueno, es la primera. Verga, ¿eh? No tengo ni idea chingona, pero pues... No sé ni la toquen yo. Esa es la idea. Nosotros vamos a hacer un otro grupo. Salvador y yo, ustedes en otro grupo. Este... ¿Va? Va. Guardar. Y guardar. Ya, no tomándome el papel en serio. Va, va. Tómense este papel de comandante de tanques, muchachos. Como si estuvieran ahí en la película Fury. Hola, soy un comandante. Hola, soy un comandante. Un comandante del hoyo. Este, apenas seleccione su tanque de Caponi. Ya le damos la... Bueno, nos vamos a morir en chingas. Oye, ¿qué? La verdad es que es una infancia para alguien como yo. Bueno, todos vamos a hacer nuestro grupo. Bueno, hacemos este... Otro grupo y regresamos, muchachos. Al par de que son... Y yo tengo patrón. No se ha gustado si quieren loco, maten en este. Venga. El ser güey también sabe quién pedo con la vida. Que hace daño, mano. Ah, mira. Ya se lo compró el Caponi. Ese estaba bien, Capone. ¿Cuál se puso? el m4 hay mismo que el otro grupo con el salvador nuestras estrategias en el mapa como es la primera ronda no la vamos a jugar chingón si ven la explanada el que pusiste estaba bien que pone pone se podría hacer pero está bien se le va a poner la más mamona que tiene bueno yo también voy a elegir otro entonces lo que con este güey estoy equipando está bien que pone está bien tómate tu tiempo relájate relájate piénsalo bien porque las recompensas de este evento señor están bastante jugosa 50 dólares canadienses exactamente chingonas de esas que dices hay cabrón un ando jodido pero puedo seguir jugando pero bonito sí yo que te recomiendo ponerle mucha parte en el tanque bueno si se puede usar premium puedes usar premium puedes usar explosiva puedes echarle cacahuate si quieres también de lo que quieras deje en hecho un último vistazo que llevo todo no mames y jajaja y jajaja hasta jajaja Quiero ver como se pelea con Tyga en uno de un... ...cuáles es el 58... Está bien, ¿quién me llevó algo? Claro señor, ponga ese modo serio. Espérame, espérame. Espérame, me llevó este. No se cuenta que esa madre pega como un pinche de... ...fury wey. Ok. Esa madre pega como furry wey. No mames. No mames. Esa madre pega como... ...pega como furry wey. Siiii, pero... Ya me envió... Ya me envió mensaje en Ebony wey. No mames wey. No mames wey. No mames wey. Eee no piiii. Madre. Campal. A la verdad. Campal. Va campal. Saqué muestra Gemini primero. Sí, a huevo. Huevo. Ahí está, ahí está. Que se lo matraqué. Depósito de chatarra señores. Depósito de chatarra. Jamón. Ay no mames, lo imitan que es una chatarra, güey. Nada más está bonito, ¿no? Nada más está bonito, ¿no? Nada más está bonito. Nada más está bonito. Chica, tan cañón parece de juguete. Güeyes. Güeyes. Vamos todo recto. Así, por donde está el H y la E. Ok. Vámonos, así sin subir. Ah, la verga se ve bien, parece diferente al juego. Ah, sí. Nada de ayuda, señor. Nada de ayuda. Ok. Ok. Nos vamos. Nos vamos para acá. Por la izquierda, güey. Aquí. Yo para la izquierda, por la izquierda. Ok. Así que me voy a meter al agua. Me voy a meter al agua. Todos juntos que si no nos van a desmadrar, eh. Sí, sí, sí. Por la izquierda, por la izquierda. Síganme, síganme. Vámonos. 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 Es cabrunsísimo darles a él. Deja por algún tiro. Tienes que apuntarle. Nada de, nada de ayudas, nada de asistencias. Hace todos juntos. Todos juntos juntos. A ver. Aquí aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo que tengo un lag de la verga? Gorditos. 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 Bien bonitos. Ok, muchachos. Salud y sonríe. Salud y sonríe. Salud y sonríe. Salud y sonríe. A ver, Solvier. Espera. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Páscana, pasa tú primero porque normalmente a mí me... Aquí todo recto nos vamos. ¿Quién se jala conmigo? Yo me jalo. Yo no tengo motor por eso no voy rápido. No importa, no importa. Mira. Yo me jalo pero... Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. No, espérate, espérate a los demás. Todos aquí. Todos aquí, así puestos, todos aquí, así puestos. Con el lag que traigo me estoy yendo para el agua. Aunque no ganemos dinero. No hay pedo, no hay pedo. Ahí está. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Todo recto, todo recto. Échale, échale, échale. ¿El lag? Sí. El lag no es excusa, señor. Ahí voy. No importa. No importa. No importa. ¿Dónde vienes, Kevin? Ya no te veo. No puedo girar. ¿Qué pedo? No puedo girar. No puedes girar. ¡Ay, güey! No puedo girar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo. No los veo. No los encuentro. No puedo girar. O sea, si me parece que se quedaron de campers o se fueron arriba, eh. No importa. Uno se viene hacia acá y el otro hacia arriba. No importa. Ahorita. Ahorita buscamos. Ahorita los buscamos, Solía. Ya recuperé. Ya recuperé el control. Ya, ya. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. No. Ya me está dando el lag otra vez. No. Eso. Es que no está. ¿Qué pedo el chiste de aquí? Maldita el día que se le ocurrió a Kevin. No importa. Maldita el día que se le ocurrió. Jajajaja. Ahí hay uno. ¿Dónde? Izquierda? Derecha. Ahí, ahí. A la derecha. A la derecha. Lo veo. En B2. En B2. En B2. Fíjense en el mapa. Ah, sí. B2. Ah, sí. B2. Ah, sí. Ya los vi. Ya los vi. Ya sé. Pero no se está moviendo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No se mueve? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Buenas. Buenas. No pedo. Invita al D3 porque no se mueve. ¿Qué pedo Giminis? Muchachos. ¿Qué pedo? El Salvador no entra en la partida güey. Ah. Ah, vale. ¿Quién? El Salvador. jajajajaja si yo me extraño wey tirando a otro era? si wey no 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 es que yo pense que lo tenia seleccionado cuando me dijo salva esperate no te vayas a ver bueno lo que necesitan ahorita vengo me esta dando un pinche lag de un ojete mas siquiera puedo hacerles daño wey ahorita no le podia ni siquiera a tirar ni un golpe bueno no tenemos el just wey si wey no no tienes literalmente veis que le pegaba la bala pero no me contaba el daño no 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 es que de por si no te cuenta wey no 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 te muestra nada no te muestra nada me estoy quedando atonado con cosas me estoy quedando atonado con cosas me sacas y me voy al agua jiji lo vamos vamo muchacho que paso salvati saliste creo que no he reaccionado en este momento no bajo nos quedamos aqui para estar mas entretenido li no vamos a hablar nosotros para que no sepan donde estamos ya están listos cuando me vaya a partir nada más chamo corrales ya los tiras ahora dejadlo vamos 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 entonces la primera no contó o que pedo guardate no la primera no contó es que pedo es que pedo vamos 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 todos ahí en tiquita venga muchachos chiquilla que pedo que pedo suerte mucha suerte vas 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 al que se mate pues mira ahora nos pusieron ahí bien pinche saca de una bien tentadora vamos vamos mismo plan mismo plan mismo plan que bien no te metas al agua no me no m no no aunque le confiere mira atrás que estábamos las protejas a ver Te espero, te espero Te empujo Hay que esperar aquí, el que está al lado mío Ya estoy, ok, ok, ok Estamos preparados para ya irnos infinita hacia el frente Espera, espera, vamos, vamos, déjame Pero se está escuchando el Gemini Muchachos, si ven que me voy para el... No importa, no importa No importa, a ver, te empujo Kevin, te empujo Porque vas muy lento Tengo todo stock, cañón, motor Todo, todo, todo eso stock Las coordenadas Ah, bueno, le doy un kilo de verga a nuestra fila, está bien ¿Dónde estás, güey? No te veo Ah, ya te vi Recto, recto Aquí me voy a quedar, güey Me voy a estacionar en el techo A ver, todos aquí en fila, en fila Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Yo ni siquiera sé dónde está, salva, güey Ah, no, güey, ¿estás salva? Vamos Está chido, ¿no? A mí sí me gusta, güey Sí, ahí está bien No, hombre Los que juegan así, los que juegan así en multijugador, cómo les encanta ser masoquistas, cabrón Está chingón, bueno, yo lo vi chingón esta vez Ah, sí, está chingón, güey, no te digo que no ¿Quién estaba? Kevin ¿Tú también les está bacano? No, esa vez no estaba No ves nada Tomame, güey Hace rato quería dar vuelta y apenas dio vuelta, no, no A los veo, ¿quién nos ha detectado? Nadie lo sabe Ok, ok, vamos, vamos, vamos El Salvador Aquí se metió bien, verguero Sí, y el Gemini también Caponi, yo creo Sí, yo creo que sí, Caponi Ellos son los únicos que tienen Sherman Son dos Tigers contra cinco No mames, güey, voy más atrás que todos, güey ¿Dónde estás, Kevin? No te veo A ver Ah, ya te vi, ya te vi Es que como Con los motores de stock, güey Sí, no corre Sí, bien chido, cabrón Ya no me prestan juntos ustedes Sí, aquí, aquí van Aquí vamos tres ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi Bueno, ya digo Ya te vi Ya te vi Ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Por acá andá Vénganse, vénganse Vénganse Vamos, tengo que ir a la base Y ahí lo que encuentro Ay, güey Ya me detectaron, güey ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, ya, ya ¿Qué haces? Ya, 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 ya Ah, ya, ya, ya Ah, ya te vi Ya te vi, ya te vi Ya te vi Sí, eso es muy real Sí, güey Se vio como en la película, güey Literal, la pinche bala La pinche bala No puedo mover Muchachos Muchachos Ahí están aquí donde estoy, talba Si me logran ver Múvete, múvete, cabrón Están por aquí donde estoy, güey Ahí está, ya te puedes mover, cabrón Ah, creo que ya te vi Bueno, ya no me responde el tanque No, yo ya no me puedo mover ¿Dónde estás? Está muy culero ese pedo, güey Sí, me chingaron, cabrón ¿Dónde estás? Ya no te veo Es que vieron, vieron Dónde estaba la bala Dónde estaba disparando Yo te moví Yo te moví Ah, ok No, para la otra vez con el Reaper, güey Esta madre, güey Todos los tiros primo Que es que, güey, que tiré Nos rebotaron Ah, qué mal pedo Me dio a mí, chavales Uy, ya me vio, ya me vio, ya me vio Ah Está chingón Uy, ya, ya, ya Ya saben qué pedo, güey Porque no puede ser que tengan tanta precisión No se ve Yo no veo ni más Yo tampoco, güey Bueno, no veía Es que se quedan Muy parados No No, no, mames Ustedes sí tienen Las ayudas No Yo no No Y yo estoy muerto, ¿no? No Yo nada más Dónde salen balas Solo vi un tanque Sí, estaba yo al frente Mira De todos los tiros que dicen Henry Solo doscientos de año, güey Ay, mira, Caponi 1652 King Wolf Cero Solier 907 Un servidor 240 Oye, Caponi Ya vimos que los tigres no aguantan los Tiro del Sherman Y Kevin 201 Desactivado Caponi Para que sea Para que sea ¿Para que sea? ¿Para que no se escuchó el otro, verdad? Oh, sí, o lo activamos, ¿no? No, sí, lo tiene desactivado Lo tiene desactivado No, pónganse en un Tiger II, güey, entonces Porque la neta si los penetramos muy fácil Con la bala premium Ni inventes, güey Hice cinco o seis disparos, güey ¿Vale? 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 Bueno, vamos a activar Esta que sigue Vamos a activar Vamos a activar Y a ver si puede encontrar Nosotros ¿Vale? Sí, porque Está cabrón Aunque si se ve chingón, eh La neta si se ve chingón Así que No, llame el Ripper, güey Bueno, activamos otra vez Venga ¿Quién se salió? ¿Quién se salió? Sí, King Gold Que tenía un pinche lag de la verga Y su pinche tan que no le contestaba Ajá Se ve como Bueno, tú no tenés mira No tenés nada Lo único que tenés Sí, sí, sí O sea, es el cañón Marcar nomás Con la cruz La cruzeta Ándale Sí, sí, sí Bien, muchachos Son cuatro Sherman Ah, mira, así se puede hacer, eh Ya voy a ser espectador entonces, muchachos A ver ¿Cómo vas, espectador? Llévate el Tigre 2 Salvo Nada más un tanque contra los cuatro Sherman Tienes el Tigre 2, ¿no? Sí Ok, llévate el Tigre 2 A ver si puede matar a Salvo Ahora sí Muchachos Ah, ya activen el Hub otra vez, eh Sí, cachos Ya para que sea, eh Más equilibrado esto Ok, entonces vamos a activar el Hub Sí, sí Video ¿Quieres que sea el Tigre 2? ¿Pero está más duro? ¿En serio? Sí, está más duro Sí, está más duro Sí, sí, sí Está más duro Súper duro, eh ¿Cómo lo activo? Ok, Capón Y te vas a menú principal No, lo tenías activado entonces, güey Con las opciones Basta video Opciones Video Y donde dice Hub activado, desactivado Si lo tienes palomeado, le quitas la palomita Ahí está Oye, pero el Lobe también sale en la película, ¿no? Y el BK100 En los créditos En los créditos Yo creo Bueno, bueno, decimos Bien, yo voy de Espectador, muchachos Voy de Espectador Y el Salva va de este Con su Tigre 2 Sí, el buen Géminis va a mover la cámara Ándale, yo voy a hacer que grabe la película Ah, sí ¡Ah, huevo! Va a estar chingón Venga Ah, sigue, sigue acá lo transmitiendo, ¿verdad? Sí, yo estoy transmitiendo, señor Yo estoy transmitiendo Ahí está Estamos listos, muchachos Ahora sí A darse con todos Un premio Tienen todo Hasta sus suegras Oye, ¿qué? Su hermano Vamos, muchachos Yo voy a ser el camarógrafo Yo voy a ser el camarógrafo Yo voy a ser el camarógrafo Mami Venga, venga Ok, ahora sí Ya tenemos el hub activado Y es otro pedo Sí, sí Ya es otro pedo, muchachos Ahora sí Tienen que planar una estrategia ¿Verdad? Usen coordenadas Para que se acople mejor Para Márquense ahí Yo voy a estar En la cámara libre Yendo desde el cielo Aquí a todos los muchachos Como entran a partida A ver Vamos a ver ¿Dónde están los Shermans? ¿Pero ya va a ir a los puntos de la pasada? Sí, esa no, no ha contado Porque la necesidad Un poco descontrolada Pero esta ya va a la buena Venga Venga, muchachos Ahora sí Ah, un Tiger 2 Aquí tengo a los Shermans Sí, Tiger 2 Bueno, arreglando Más o menos ¿Por dónde están? Mándame WhatsApp privado Estamos por E9 y E0 Subiendo directo Yo estoy viendo Los Shermans Aquí ¿Cómo van? Bien pinches mamalones Viendo la batalla Perros Juro a Sherman Bien grifo, ¿eh? ¿Qué? ¿No es que Tiger 2 Es tier 8, güey? Sí Sí No mames, güey ¿Quién te puso un diper? Es que el M4 Lo tengo todo stock Güey Y ando más lento Que ustedes Descarro Dinerciaron El Ripper sigue siendo un Sherman, señor ¿Debe el tipo tirar premium? Claro No, tú no tires premium Porque es muy injusto, ¿no? Ah, mierda, mierda Verga Verga Fuérame Ah, pinches mumadas a mí más o menos con un disparo me matas y del estándar si le damos si le damos mínimo dónde está salvo no te veo salvo está por aquí salva por lógica no si detectas a los cuatro al que le vas a dar es al riefer ahí suena el kin se te fue la internet kin no no me puedo ni mover se me empuja ni se sigue de largo ya no me merece tiene vida se revela se revela si wey la neta ok ya lo vi tirenle 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 uy me trató de dar leí con premium y leí una suruga nada más wey tirenle 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 ya lo vi ya lo vi tirenle 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 rebote ya ve que si lo perforan si muy poco pero sale perforado uy wey ya no lo veo ya no lo veo ya no lo veo me callas mal ¡Vámonos todos vosos, cabrón! ¡Vámonos a el vier! ¡Vámonos a el vier! ¡Vámonos a el vier! ¡Vámonos! ¡Están surtiéndoos, Yuri! ¡Ahí está! ¡Ah, es donde estoy ocupado porque ese cañón está más verga, güey! ¡Nos va a partir la madre! ¡Ay, perro! ¡No mames! Estrategia, muchachos, estrategia. ¿Cómo matarían un tanque de tier 8? ¿Cómo lo matarían? Si no, invítame, por lo menos, para divertirme con la... ¡Va, va, que va! Ahorita te pones de espectador. Tenemos dos cámaras, güey. También a la copita, eh. ¡Verga, me chingo el motor! ¡Ah, verga, 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 verga! ¡Ah, ya me li, verga! ¡Ihhh! Se mataron acá, ¿no? ¡Me chingo el motor! ¡Me chingo el motor! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! ¡Ustedes pueden! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Ah, vienen dos por aquí! ¡Invitame, Gemini! ¡Aprovechen, aprovechen! ¡Ahorita te invito! ¡Ah, ya lo rodeaste! ¡Ya lo rodeaste! ¡Por atrás, por atrás! ¡Ay, cabrón! ¡Le rebotó! ¡No! ¡Uy! ¡Sí, bueno! ¡Dos! 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 ¡Ni pedo, ni pedo, muchachos! ¡Por atrás, por atrás! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Caponi! 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 ¡Ya lo van a matar! ¡Rodealo, rodealo, rodealo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oh, chingón! ¡Ni pedo, se chingaron! ¡Se chingaron a dos, güey! ¡Ya vien, no está tan duro, eh! ¡No está tan duro! ¡A ver! ¡Bien! ¡La tabla! ¡Le toma captura, muchachos! ¡Mostrar! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡El primer resultado! ¡Eso se va sumando, eh, muchachos! ¡Yo voy a hacer la suma al final de la batalla! ¡Soldier, 656! ¡Caponi, 496! ¡Kevin, 117! ¡Y un servidor, 331! ¡Ve, qué menos se hice, güey! ¡Sí, güey, qué menos se hice, güey! ¡Sí, güey, qué menos se hice, güey! ¡Sí, güey! ¡Venga! ¡No, escuché, este, Gemini se lo sopló, güey! ¡No, no, no, neta que no! ¡No, no, no, no! ¡Pues, si yo iba a ir subiendo, güey! ¡No, no, no, no! Cuando lo dijiste, cuando lo dijiste... ¿Cómo lo haría para rodearlo? ¡Pues, güey! ¡Ya lo está haciendo ahí todo, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ya estaba detectado, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, pero acá pone la meta! ¡Se puso a rodear desde el otro pinche lado del mapa, güey! ¡Bien cabrón! ¡Sí, todo cabrón! ¡Y mientras nosotros se estrellamos! ¡Eh, veterano de guerra! ¡Ah, no, que eras un manco, cabrón! ¡No mames! ¡Pues! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, déjale pongo entonces... ¡Ah, deja envítenme ese... ¡Ah, deja envítenme ese! manco pero veterano a huevos pero ya ahorita te metes conmigo no 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 yo soy el camarógrafo no mames es un chile bien duro no mames y bien dado precios, premios me damos el último equipamiento así yo creo que si nos partes la madre pues de dos tiramos sacadas a quien a ver a ver tú vas a hacer el camarógrafo entonces, yo me pongo de fiori métete conmigo a la cama ay capón yo no sé cómo poner espectador ajá ya puse al ah me meto yo te metes de espectador pero como le hago espera ahí está ya te puse de espectador cambiar equipo ay perdón ¿cómo se cambiaba? ahí está el 131 ya te invité no 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 voy a usar el otro nada más que tenía seleccionado ese ¿qué le está dando el lago otra vez al que? sí ok ay otra vez que pedo a ver ahí donde dice selección de tanques señor hay un pinche botonzote a la izquierda que dice selección de tanques no voy a ganar chiquita te vas a sacar el King Tiger güey esa madre y no va a ser el gastro va a ser el premio el King Tiger y esa madre está más camuflaqueada y todo el pedo muy bien muchachos va a seguir la siguiente ronda échale todas las ganas ¿verdad? planean sus estrategias bien mamalonas mamadísimas si el pedo es rodearlo no más bien dicho el pedo es encontrarlo ay mira que cabrón me dice que lo invita no mames esperame si el cañuel me da más bienito güey si 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 esperamos esperamos ya en la primera ronda ya está ya ve la batalla ya sé que me falta el King quería ver la batalla ¿verdad? oye que no fue nada personal hace rato no te preocupes hermano no te preocupes primero que ahora te respondes eso que le enviaste King Bull ahí está King Bull ya te invité de espectador va a su estar pues que esta madre no sé que que pasó no me pula le damos así esperamos no maten agua está con intentos dejen voy viendo a ver carguen premium carguen todo porque como que alguien me va volando la munición no imagínate que harías no mames pues ya ganó güey todo te bajaría como venga y listo King te invito ya se fue ¿verdad? bueno para la siguiente vamos muchachos ¿cuántas son 5 rotas? son 3 si vemos que están muy rápidas son 5 pero está bien está yendo bien sabemos que el ganador que no nos cayó bien alzamos otros más no no te creas no te creas venga vamos a ver que pedo que hay que pasó no les diga mi posición por favor porque entonces estoy viendo ¿y cómo? ahí tiene una tiene una opción salva donde le das cámara libre ándale la aprietas y puedes ver el mapa puedes seleccionar donde tú quieras si puedes moverla hacia donde quieras ya sé la HUD que he chingado se da un montón venga está fallando está fallando mucho el internet ok va voy a planear mi estrategia mamalona mamadísima vamos Kevin te empujo no mames que se deje matar me lo agandallo me lo agandallo venga 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 ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? atrás de ti no me digas esto porque me pongo nervioso bueno entonces a la derecha no 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 a la izquierda no enfrente no está buenísimo esta cámara libre si está chido de verdad también está muy bueno porque también aprendes posiciones y como se expone uuuh ok ah con que allá andan perros ay rebote aguanten aguanten Caponi rodeo entre los dos mi pedo no 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 Caponi no nos va a seguir los pasos rodeo entre los dos ah me quieren aplicar esa eh ya lo vi ya lo vi toma rebotado rebote 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 ah si me rodeo el pinche sol oh 129 rebotado 95 rebote rebote no mames si me están chingando rebote ah 102 rebote 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 ese güey ese güey ese güey el fin está cabrón sí y jajaja 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 distracción a huevo distracción distracción cabrón jajaja 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 no mamá buena eh buena estrategia bueno muchachos 1106 jajaja jajaja otra vez Duró nada más elakuester 6 pues no debería estar de ese lado ¿no? jajaja jaja jajaja podemos podemos decir que esta batalla pues estaba Ya mandó traía mano negra, no porque se pusieron el 8 no para que vean que los 6 en nuestra conversación el tiger siempre irá arriba así que pensemos y le puse un mes gemini se va a ir abajo hay que rodear y ya le puse por arriba y ya lo me puso no esperemos y por debajo de la colina 500 vientos hagan sus estrategias panchidas estuvo buena estuvo entretenido la neta si me rodearon bien me rompió la torreta no me voy a dejar tan fácil esta vez no planeé mi estrategia mamadis a ver no pues fueron rápida fue rápida la batalla fue muy rápida falta el jamón slasher es que yo digo que aquí bueno no sé si la aplica ahorita una de ustedes pero yo digo que si eres tiger lo que debes hacer es moverte yo la neta bueno si a mi me tocara ser tiger me quedaría hasta atras por f1 ahí me quedaría solo esperando pues tengo muy buena depresión y solo a francotiro de arpa ya está venga si nos vamos ahorita los dos contra los cuatro o cinco creen que pueda muchachos va 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 que tocale pero yo me voy a poner un cierre también salva para que seamos parejo un tigre pero cierre se reiniciaría otra vez no ya van dos no señor ya van dos si puntos seguimos haciendo puntos sigan haciendo puntos y al final ya vemos quien ganó me tienes que quitar de espectador entonces si ahorita te quito de espectador pero voy con un tigre tigre 1 para que sea un poco mas parejo ahí va a ver espectador ressive ahí esta salva este quite de espectador voy con un tigre 1 entonces que tanjes puedo sacar osea el Tiger 2 no cualquier tigre que quiera yo lo tengo Tiger 2 es Tiger1 tigre 2 yo voy con el tigre ese me falta ahorita lo está subiendo el le 100 por ejemplo więcej guidelines dar le echamos la nuclear No wey El beca 100 El beca 100 El beca 100 A ver muchach Es el Tiger P o el Tiger 131 Si Voy con el cita del el de Whitney No mames si nos lo vamos a comer no? No pues es que Para hacer un poco paro al Tigre 2 Si me entiendes? No tanto para Ok un cita del Entonces saco el Tigre 2 Si Si quieres o cualquier Tigre que quieras 131 o 2 o el que quieras Pero que sea Tigre Es la única regla verdad? Ok Venga muchachos Ahora si perras Tercera ronda Tercera ronda A 5 verdad? Más Dos mas Bueno yo ahorita siempre Tu y yo osea bueno el día que jugamos juntos Bueno la que jugamos juntos Estuvimos este Ahora si que Yendo a lugares separados no? Ajá si 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 Esta es la tercera ronda Venga muchachos Yo lo tengo captura eh Lo tengo captura de las dos primeras Yo ahorita le sumo los puntos y vemos que Pero que Ay que Yo Lo puse por puntos Andale por puntos Por puntos de daño De daño Acumulado Venga Andale acumulado exactamente con el boliche Seguen Venga 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 No es nada personal eh No gracias Te sigo te sigo Te sigo Y no se preocupen Venga No se preocupen No se preocupen Estamos pasando chingón Venga much rescued Vening Actualmente Es más, a lo mejor nos aumentamos hasta 10 Ahorita quedando ya Ahorita vemos qué onda Ahorita vemos qué pedo, qué hype Abren la harina ahorita Busquen la morraqueada porque ahí le da más puntos Recuerda, muchachos Recuerda que tenemos muchos puntos de vida Estas van a tener chance de hacer más puntos de vida ¿Verdad? Porque ya somos dos Venga, venga, venga ¿Por dónde crees que venga? Márcame en el mapa ¿Por ahí? Ah, ok Perfecto Venga, chingón, chingón Un chico de loco Un chico de loco Aunque a lo mejor ahorita que hacemos dos Ya se matuvieron en... Sí, 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 están asustados Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Asustados, asustados Mira, estoy tan asustado que voy a cargar premium, cabrón Ya, güey Ya, como aquí en este yo voy a ser tu protector salvaje Voy a tirar explosivas para... Para que haya más chance de que hagan más puntos de vida Trackeártelos y pum Para que no te rodeen No veo, no veo Esto es que hubiera pasado Si hubiera sido dos tigres los que se encontraron en la película ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Tú sí, un tigre se chingó a tres, güey Y un tigre se ha chingado mínimo a dos Ahora dos tigres los hacen cagada, güey Sí, la neta sí La neta sí ¿Le crees que vaya? No salvan, no están aquí, güey No, hasta arriba, muchachos Para mí que se cagaron Sí se metieron a jugar Claro, claro Sí, estamos en el mapa Ya le vamos a dar dos vueltas y no salen, güey Capaz si tenemos que irnos atrás de ustedes la vuelta Claro, entonces lo que vamos a hacer todos va a ser vueltas y vueltas Se metió a nadar o qué pedo Yo creo que sí, tal vez No dejamos el tanque apagado y nos lo dejamos a nadar Sí Ahorita voy a poner el picnic en la casa de campaña El Sherman y el Keika también Los tanques que pelearon contra los Tiger II también fueron los Keika Los Keika El Keika sí, el Churchi, el Churchi también Ajá El Churchi también periodo Uy, ya encontré uno Tírenle, tírenle ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí el Cano, es el Cano, voy para allá Voy para allá, salgo Uy, 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 corro, corro, corro No mames, ¿Cano está enfrente mí o no? Cámara, Cano, veíte me ves Está bocado para atrás Ya sabes, Capone, ya sabes Ah, no, pero dejad el Cano, solo ni pedo, ok, ok No te preocupes, no te preocupes, tú dale, tú dale, tú dale No, 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 chupita, no, yo me voy a protegerlo Tú dale, salva, tú dale Ya sabes dónde estangue Verga Verga Ah, mira Ya se bajó el salvo Ya se bajó el salvo Aquí sale Ah, mira, también acá Dale, dale al cita de él Sí, le estoy dando al cita de él, yo le estoy dando al cita de él Ay, güey, 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 güey Ay, güey Ay, no mames Estoy sintiendo los malas Estás chingando tres dos No mames Quienche tapón, mi madre Adiós, cita de él Le doy Verga No mames, güey Te haces de rey, güey, güey Oye, viste la mano, güey Te maté Toma chida, está bien, toma chida Toma chida, toma chida Dice 609, cabrón Toma chida, cabrón Toma chida, cabrón Toma chida, cabrón Toma chida, cabrón Yo pensé que era el sol de el güey Como está No, no, no No, no Es que yo vi como se tiró el cano, güey Literalmente voló hacia el tigre, güey Lo grabaste Sí, está grabado, está grabado, cabrón Estuvo chingado, estuvo chingado, estuvo chingado, honesto Eso fue un kamikaze Sí, estuvo chingado, estuvo chingado, muchachos Cuarta ronda, muchachos No mami, tanta risa ya me dio todo Divertida No, sí se la rifaron entonces, ¿no? Sí, se la rifaron Sí, no, sí se la tiró, estuvo bien, bien jugado Bien jugado, bien jugado No, y el broche de oro lo agitó el cano, güey Sí Me la traía guardada, el día Ay, no, güey Me chingaste con el motor Todo, o sea, se cae en los chocolates Todo, güey, todo, todo Sí, pero sí, está un poco más parejo Está un poco más parejo, muchachos Sí, ahora vamos a poner el plan que es 8 Sí No, mami Última ronda, muchachos ¿Ole, ya le extendemos? No, verdad, 5 está bien Está bien, está bien Está bien, sí Para que no haya abuso Oye, pero Este, no salgan las de esa batalla ¿Qué puedo sacar ese o no? Ah, pero queda en el historial, ¿verdad? Queda en el historial Sí, queda en el historial Ven, ven, ven Perfecto, muchachos Vámonos Ir a la salva Ir a la salva Ir a la salva No mames, güey Órale, órale, va Pero contra nosotros 5, güey Yo también voy a participar con los Fury Ahí va Obviamente mis puntos no cuentan, eh Muchachos Yo quiero aventarme encima del cano, por favor No, porque son de cano 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 Quede como tortura A ver, espérenme, voy a cambiar de equipo Ok Ok Dejen cambiar mi tanque Con un 4, un 2 No, es que sí, se está bien duro Salva, eh Tenemos que girarles las Nokia Sí, a huevo Bien, muchachos Espérenme Un momentito Mono de equipo Fury Para enfrentar al Al este Al compita Con un becas Listo Estuvo bueno, estuvo bueno No, la última sí me gustó un chingo, eh Buena lucha, güey Blue vemos contra las monjas, eh Venga, venga Muy bien, muchachos Última ronda Yo te saco la calculadora A ver ¿Quién hizo más daño, muchachos? No mames Estoy viendo cómo Cómo giran El trompo más grande del mundo, güey No mames ¿Qué chingo pesa, cabrón? Sí No mames ¿Es donde está el trompo más grande del mundo? Ya Te lo voy a enviar por WhatsApp Por message Van a ver, cabrón ¿Qué pasa que no lo iba a lograr, cabrón? Venga, seguimos al Iro del escuadrón ¿Quién tiene que salir del escuadrón? Listo ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Bien enviado Nos vamos acá O mañana amanezco con la voz dronca, cabrón Ya, güey, ¿eh? Estoy mal de la garganta, cabrón Y cuando estoy mal de la garganta Se hace mal grueso, güey Uy, te sale la voz de hombre, entonces Así que... Si que he tenido voz de hombre No me da opinión Ok, ok ¿Para qué vas? ¿Para qué vas, Caponi? ¿Para qué vas? Venga, muchachos Venga, muchachos Venga Ahora sí, él salva Salvatores A ver qué hace con su beca Si, mira Ahorita me va a ver Y se me va a ir encima Vas a ver Estás bien lejos No, la neta sí está entretenido, ¿no, muchachos? Sí, güey Sí, güey Sí, sí Ahorita yo me quiero poner como Tiger Pero ya cuando cae el evento Va Va, 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 va ¿Va qué va? A ver, a ver si puede contrastar Así todavía se que ponemos como Tiger Para divertirnos Sí, está chido La neta sí está chido A ver A ver A ver Vamos a ver la colita A ver A ver A ver Si le hacemos algo Bueno No, no, no De dos tíos Espero que recarguen muy lento, ¿no? Ajá Pero aguanta todos los casos, güey De los tier 6 tíos aguanta todos los casos ¿Dónde está? Era Uy ¿Qué parado es? Ah, ya lo encontraba Dele, dele, dele Vamos, muchachos Vamos, vamos Al ataque, perra Vamos, Salva Vamos, Salva Tú puedes Muévete 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 Ay, güey Primer disparo Casi me chinga Ya lo traqueamos Ay, güey, se reparó Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, muchachos Vamos, muchachos Sobre él, sobre él Ay, se va a chingar el sol No, mami No, mami No le hacemos nada, güey Ahí va, ahí va No se asustan No, mami Se siente invertible Uy, 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 uy Ay, güey ¿Tú cómo te quieres morir? No, mami Ahí está Me dio la muerte a mí, güey Ah, toda madre Empate, empate Empate Autor excretivo Ah, cabrón No, más que son más Están un pinche gordo No, mami Era 122 de daño Mira, mira Le tiré Vea cuántos tiros hice, güey A ver Dice Vamos a ver Eficiencia Dice 15 y 22 disparos Ajá Y no perfore ni uno, güey Mira Ajá Me le tiré al salva encima Lo maté Y le quité 720 Ajá No, mami 22 disparos Sí, está grabada Está grabada Está grabada 22 disparos Cero perforaciones Y como Le caí encima En la oruga Muy bien, muchachos Voy a empezar Hacer la suma De los puntos Tengo una calculadora acá Para departir los premios Verás No, mami Ya me estoy muriendo No, pero ve Por ejemplo El sol Tiró 24 Y pegó 20 Pero tú Demon tiraste 22 Y nada más Pegaste 12 No, no El Fury El Fury Es más preciso Sí, ya hay Sí Esperen, muchachos Esperen, voy a cela A ver Ya me ven El Fury Me aventé 22 El Fury tira Cada 6 6 segundos No, menos 5 El Fury tira al menos Ah, no tiene como 3 Sí, como 4 4 y cacho creo No, no, es rapidísimo Sí, como 3 Es muy rápido Sí No me acuerdo Si lo tenés Bueno Con hermanos de arma Y barra de carga Sí Ah, lo tengo Lo tengo como con 14 habilidades Este tanque Lo amo Mira Gemini Se aventó 3 disparos Dos impactos Salchicha Pero si no me veo Para mí Yo no tengo el Fury Yo no tengo el Fury El Tundor Sí También Yo no tengo el Fury Su cadencia de disparo Su cadencia de disparo es mejor Sol 10 Mucho mejor El Thunderbolt rebota mucho de frente Ajá Pero su cadencia de disparo es menor Y el daño potencial que genera Es mucho menor que el del Fury Por lo menos 100 puntos menos Ustedes pueden ir a multijugador Mientras hago la suma De todos estos puntos No Pero queremos Queríamos echar otras batallas Así, ¿no? Sí, sí, sí Ah, sí, sí Echan ustedes A ver A ver ¿Cómo te pongo de idea? Pásame del otro lado ¿Tú sabes de eso, Kano? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho Espérame Espérame Ah, no Yo no creé la sala No tengo control de ella Ajá ¿Cómo la hago líder De la sala? Ándale Está con Dios Está con Maus Está con Maus Sí Ya desde cuál se hizo Valida Desde el Tire 2 ¿No? Y se puso El Salvador Sí Ahí va muchachos Ahí va Espérame Espérame No Si me salvo Alguien más queda En el equipo, ¿verdad? Sí, te salvo Alguien más queda Como espectáculo Ajá Se deshace la sala No, se deshace la sala ¿O cree en otra sala? Ok A ver, espérame Ahorita Ahorita te la Ahorita te la Creo Espera Ajá Va ¿Por qué no me dejo pasar? Ok A ver, mientras hago esto ¿Qué sigas viendo muchachos? Sí, 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 sí No mames, todo divertido La meta El último Todo bien chingón No mames Sí, no Se ve La ambición Por ganar Ahí Ya ves, ya ves Que es tan chido El evento Crear sala Ok ¿En qué mapa Le quieren dar, señores? Uno bien mamón Con Con Prokrovka Ok, va Ahorita Ahorita A ver Ardenas No, no, no Uno abiertito Uno abiertito Batalla A ver Capital Costa Sur Espera, espera Estamos Ah, ah, ah Están At Mira Esto está bonito batalla estándar va a ser este duración 15 minutos límite 30 opciones de cuarto privado nivel mínimo nivel mínimo ah pendejo ahí vamos esperen muchachos ya la cague aguanten tantito dale pero jugamos 5 o 4 5 5 batalla estándar va a ser esta ok límite mínimo desde el nivel 5 hasta el nivel 8 van a ser tanques medios y pesados artillería ni madre este ok ahí está vamos a renombrar renombrar le va a llamar así le ponemos pepe hijo de mi puta donde se escondió lo ponemos le ponemos le ponemos muy largo si muy largo ponle pepe nomás ahí va más corto hace lo corto el nombre que ingresaste contiene ah chinga tu madre como que carteles inválidos contiene elementos inapropiados que hay que apagado apagado correcto correcto crear sala ya está ahora vamos a invitar ok invitaciones a chinga donde chinga las madres opciones avanzadas ajustes opciones de cuartos está bien está bien ok a ver señores entre en entrenamiento debe de haber un lobby que dice rolex best no a ver entonces opciones avanzadas opciones espera espera ¿qué significa la silla de ruedas? inválido inválido ah ok gracias por la traducción si no si está bien esta cosa porque chingados selección de tanque porque no me deja invitar a pinches mamadas a ver ok ya soldier ahí está ahí está montas timón ahí está ah es que la existe privada ahí está sí sí para que no se metan los los otros los infiltrados los infiltrados personas no gratas sí ok ya estamos ya estamos ¿quién falta? ¿quién falta? ya está Caponi ya está ah estás multiplicador vas vas te espero te espero el jamón el jamón tache a ver a ver a ver cambiar de equipo a ver que quieren jugar todos contra uno dos contra todos contra uno va a ver entonces bien 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 hola si quieres que a ver otras contra el VK si quieres todo ser más ¿no? o todos yo cambio al tanque si quieres yo saco otro tanque no te preocupes no te asustes a ver soldier pon tu pon tu chulada que obtuviste ayer ¿cuál la guaflera? no saco un King Tiger el señor el día de ayer si se lo sacó el Tiger si ponlo soldier yo ¿qué puedo sacar? la verga selección de tanque ¿ya hice la suma muchachos? ¿ya sumo ganas 2? ¿toquen tambores? no pero hasta navidad no la digas ahorita hasta navidad hasta el siguiente año hasta el 14 de febrero 14 de febrero venga muchachos ¿ya votaron por nosotros? ok selección de tanque ¿tienes que votar por Salva para presidente de Canadá? ¿oye qué? ¿no es un acarreo? ¿oye qué? no es primer ministro ¿no? ¿tienen allá en Canadá? ¿salva? si ya se va a la verga ¿qué? si ya a ver órale échalo échalo ¿lo he hecho? ¿lo he hecho? a ver Caponi miren y lo pueden corroborar después en las batallas muchachos ¿eh? no este la suma ¿verdad? si tienen alguna duda vean las batallas anteriores y ahí lo cheque en el primer lugar en el primer lugar con 3 4.110 de daño a la verga a la 4.110 de daño vamos a ver si entiende mejor primero y el último lugar ajajaja no más bueno bueno voy a decir en el tercer lugar va en ese lugar con 1628 le damos está el señor Cano a huevo que me voy a ganar dos días premium espérame déjame te invito espera espera ahorita te lo invito espérame espérame ganador de 14 días de gol venga y el primer lugar un pito parado se ganó el floca pony el floca pony el floca pony el primer lugar con 4.510 de daño el sol 10 ¿viera? sol 10 amame ah bueno ¿quién quedó primero? ¿quién quedó primero? el sol 10 el sol 10 ya te llegó Kevin la invitación no sos muy rico y el último el último tienen que echarlo del clan tienen que pulsarlo con 1357 lugar el último que lo manden con el acuario y el renato se va a pagar no se preocupen muchachos pero bueno esto fue suerte también muchachos no no este Kevin te estoy mandando la invitación a Tesla bien muchachos ya sabemos los números los números de los ganadores ¿verdad? más primer lugar 50 dólares canadiense ¿verdad? muchachos a la mía muchas gracias muchas gracias segundo lugar 14 días de Xbox Live Gold ¿está huevo? 14 días no está mal muchachos tercer lugar que me lo voy a dar yo solito unos besotes unos besotes de soldier y ya estábamos llenando unos besotes si ¿verdad? dos días una pregunta muchachos ¿por qué me aparece lo de la liga ahorita? ¿no había terminado lo de la liga? es un bug es un bug yo creo a ver dónde está dónde está Kevinin Kevinin no está muy mamadón el tanque del a ver ¿qué me deja usar? muchacho me va a meter el chile y el camarón oye se puso el defender esa madre se le parte la madre el Tiger a ver salvador se puso ¿se salió? un british bulldog a ver el british ¿está buena ese tanque Salva? está muy lento pero se aguanta buenos vergazos tira bien también tiene precisión pero no sé contra esos más grandes como este Kevinin ahí está no me aparece que estés en el juego oye Kevinin te estoy mandando invitación y me manda el carajo no, no me llega nada ¿qué te pasas con nosotros no? vas vas es más hay que darle un pinche bocata al sol porque te den primero sí a ver ahí está ah ya estás ok a ver Kevin ya ponemos rata 3000 hasta atrás el que se mate que que suelir que das tu tanda refresco tu tanda refresco unos besotes que mate un sexo en casa en el collidero ah podemos usar cualquiera que estuvo en la guerra ah güey con mi gel oye que ok ala 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 neta güey o sea que tienes que tienes eh tier 8 máximo a le vamos a dar saquen saquen lo que quieras saquen saquen chavales saquenlo saquenla que va a ser que va a ser que va a ser el que te mate que el que te mate que que quieren unos besotes cabrón estoy eh en Alaska güey no hay pedo voy hasta allá estoy cerquita güey jajaja ah no pero me van a me van a mandar a la verga porque no tengo este visa sigue siendo estados unidos a la posibilidad para mi pinche suerte ok y bueno ya se paqué el modo de la número 8 máximo tiré máximo tiré 8 pero no te pases de chorizo otra vez te invito ok va 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 a ver capón capón y capón era 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 si 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 pues pregunte que me quiero mucho güey si no pero si estamos desbanonciados estas estas a ver ya ya te ya te llego capón ya te llego capón por más que quiera que se van a acercar no no tú dijiste que vi en chiles eras una verga con el sin tiger sag студ 20 tigr pelota hija ni aquí nos bajamos podemos ahí nuestras malditas ok un boli maker oye el que te mate el que mate a ver que quiere que quiere 710 premium para oye que no es mala idea no se manche 50 dólares americanos 50 dólares canadienses euros un euro oye que pero 50 mil millones 850 monedas de euro que le maten ya dijo el sueldo que va a dar 850 monedas de euro ok va 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 orale va muchachos caponi el soldi va a dar un premio de 850 monedas de euro perros caponi que le pasó al caponi está buscando 850 monedas de euro está en el juego está en el juego chavalos ok está bien hasta caponi vientos es un polaco este panther ah si parece panther venga a ver gemenista ponle venga muchachos ya le puse a ver alzir me está cargando esta cosa falta de salva no ahí está no ya está ya está ya estamos vámonos vámonos el que te mate va a tener 850 moneditas de oro póngase truchas chingones no se trata muchachos de eso se trata no porque no caponi chingón chingón venga 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 uff ¿quién se chingará el solieres? véalo en unos instantes venga bucaquea el solier o nos matará a todos si está está medio desbalanceado si ¿tú crees? somos muchos si somos por cantidad reblade y los tanques están más o menos ah pero – dice el solier que nos va a matar a todos Órale vávvvvvvvvvvvh vávvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 4802 yo les voy a matar pero a ver Sart �ur Venga muchachos y qué hago más daño no güey por la decadencia de tirón eh la cadencia de tirón te doy una torce si te doy una torce Es más suerte que otra cosa, güey. Sí, es que va a ser diferentes cosas, güey. Por ejemplo, en un evento hicimos de bloqueo, ¿verdad? Eh, que haga más bloqueo. Cosas así. Diferentes, ¿verdad? Sí, güey, ya se peló por otro lado, ¿no? Y yo creo que sí, güey. Sí, mira, yo voy bien madres acá. A ver si lo encuentro. ¡Ay, lo encontraron! ¡Mira, ya lo encontraron! ¡Ay, ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Sonríe! ¡Ya me viste! ¡Venga, venga! ¡Dos rebotes! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Uy, que lo tíngalo! ¡Tú, tranquilo, tú! ¡Tú, estés tranquilo! ¡Mátelo, mátelo! ¡No, mames! ¡Ya valí vergüenza! ¡Sí, güey! ¡Me mal aprecio, putazo, güey! ¡Estés tranquilo, estés tranquilo! ¡Una, nosotro! ¡No, mames! ¡A la hora de batalla! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Báilale, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira, no me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡Uuuu! ¡Sí, que van a venir más reticos! ¡Yo me voy a donar mi premio, muchachos! Voy a donar mi premio, lo siento, pero lo voy a donar a la ciencia. ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no! ¡Muchos loquitos, güey! ¡Solviot, te dejaste matado, ¿verdad? Porque eso no fue el que ganó hace rato, güey. ¡No, ese no fue el que ganó hace rato, no, güey, no! ¡Ni pedo, ni pedo! ¡Ni pedo, ni pedo! ¡Qué chavales! ¡Por jugarle al vergas! ¡No fue tan fácil jugar con el tigre! ¡Yo no te hice nada! ¡Varías, pierde ahí! ¡No, no, no! ¡Ni pedo, muchachos! ¡Seguimos! ¡Ahora quién se pone de tigre! ¡Ahora quién se pone de tigre! ¡Ahora quién se pone de tigre! ¡Espera, muchachos! ¡Va! ¡Va, va, que va! ¡Le reto con sus tierce! ¡Mmm! ¡Va! 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 ¡A ver! ¡Escojan sus tierce ahí! ¡Medios o pesados! ¡El que sea! ¡Cualquiera, cualquiera! ¡Voy con un ocho, güey! ¡Un para ocho! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡A ver! ¡Dónde están! ¡A ver, entonces, Géminis! ¡Te paso para acá! ¡Soldier! ¡Te vienes para acá! ¡A ver, tier 6! ¡Que tenga de tier 6! ¡Este sí va a ser complicado, muchachos! ¡Para que te saques el premio! ¡Y va a ser mucha suerte, muchachos! ¡Va a ser mucha suerte! ¡Ay, güey! ¡Hay un meme que dice! ¡Ajá! ¡Solo serán! ¡Oye, ¿qué? ¡Falta que te puse de gemelis! ¡Oye! ¡Solo serán! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Esto sí lo van a tener difícil, Géminis! ¡Por qué es que te... ¡Ay, cálmate! ¡La van a tener difícil! ¡Uuuh! ¡Ahí está! ¡El que te mate! ¡El que te mate! ¡No, no, no! ¡Va a ser diferente! ¡Va a ser pura suerte! ¡Va a ser el que más traqueo! ¡El que más traqueo de! ¡Atencia por traqueo! ¡Asistencia por traqueo! ¡Ajá! ¡Verdad! ¡Tenga! ¡Así que! ¡Va! ¡Está bien, no! ¡O sea, pues el que... ¡Esto es un tanque que dispara rápido, ¿no? ¡El que traquea! ¡Ah, el que traquee! ¡Este... ¡Me tiene que traquear! ¡Y esperar a que otro les pegue, bueno! ¡Supuestamente! ¡Ok! ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Para quitar a la suerte, muchachos! ¡A la suerte! ¡Ya sí están bien, señores! ¡Para comenzarla! ¿Estás chicas de los tanques Géminis? ¿Estás bien con eso? ¡Sí, estoy bien con eso! ¡Va! ¡Vámonos! ¡Activen los... ¡Los antitanques! ¡No! ¡No, señor! ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡Este... ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, pero me tienen que matar, eh! ¡Si Dios los mate! ¡Mi pedo! ¡Voy a rifar, eh! ¡Ah, no olvido el dinero! ¡Ve van a... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, si le aguantas dos! Traten de hacer daño también, eh, muchachos! ¡Para... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahorita lo empujo! ¡Ahorita lo empujo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí estás, empujo! ¡Necesito más potencia! ¡Venga, venga, 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 venga! Mira, es que al no puedo salir curiosos de para que van a la virga, güey. ¡Sólo tú y yo, güey! ¡Sólo tú me haces el mundo, chiquito! ¡Pa' que no te sientas solo y excluido, señor! o mira ahí está y no dice nada porque entra que está pues estoy tratando de traquearte pero no te muevas cabrón no me ha traqueado nadie muchachos qué pedo trackeado 2 asistidos dos asistidos por traqueo creo que nada más a mí mira asistido 207 puntos por asistido el cano fue el único que hizo asistido pues el cano va el premio para el cano va 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 cano qué vas a qué vas a llevar ahora voy yo ahora voy yo ok ahora voy yo espérate va 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 pinche tú no me mataron bien rápido eh no manches no 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 ahorita vengo yo rápido va está cabrón así no 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 alquín alquín hay que invitarlo al grupo verdad simón simón desde hace rato lo estoy invitando pero tiene problemas invitan ah si tiene pedos de de la de internet a ver que me dijo un tier 6 ahí está ese de que va a ser acá no se pone la regla ok tier 8 yo tier 8 ¿ya vieron el grupo? restauró mi internet denme la matraca denme la matraca a ver oye jajajaja denme la matraca venga muchachos que onda de aquí ¿tienes un relajo aquí con nosotros? tienes relajo nomás es que ya se restauró mi internet ya bien a ver ya te mandé ¿qué le damos? como tú quieras cano ok a ver espera espera 3 contra 3 este no yo ya estaba sacando un 5 eh para dar un 5 ahorita ahorita denme ahorita me van a dar puro amor ay ¿qué te van a dar güey? ah espérame 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 ay pendejo este a ver ajá opciones avanzadas del 5 al 8 medios y pesados aquí está bien y déjame seleccionar tanque soldiart soldiart tu tanque soldiart se fue el soldiart una pregunta si ahorita viene si me escucha cortado o algo si me preguntas si me escucha cortado o algo no cortado no 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 ahorita estás bien te escuchas bien ok a ver entonces a ver a ver a ver señores va a ser contra un bk 100 i jajá ajá bk 100 va a ser contra un bk 100 ajá 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 y emm que estará bueno ajá jajá ajá 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 Daño asistido, el primero que me detecte o quienes me detecten, va a ser primero daño asistido, daño asistido y la segunda condición, el que tenga mayor daño. Ah, ok, 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 daño y daño asistido, no se suma, ¿no? Daño y daño asistido, ok, perfecto, perfecto, muy bien, daño y daño asistido, soldier, te esperamos, te seguimos esperando, dijiste que ibas a venir, te seguimos esperando, daño y daño asistido, ¿te voy a poder hacer algo con ese Capture KB? Sí, no, creo que no, 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 elige otro, elígete un 6. S cookie, ¿no? ¡Andale, venga, sonido! ¡Ah, gordos, qué pedo, qué pedo! Por ahí tal, qué pedo, qué pedo! ¿Quién falta? ¿Ya se quedó dormido? No, dijo que ahorita venía. Ah, ok, ok, perfecto. ¡Venga muchachos, venga! Ok. ¡Ay, mira! Me falta el sol, ok. ¿Y cuál va a ser el premio para el que haga mayor daño asistido y mayor daño? Siete días premium. Pues las ochocientos... ¿Siete días premium? Siete días premium. Venga, 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 venga. ¿Pero no iban cadenitas los... los... ¿Cacanos? ¿Mandé? ¿Cómo? ¿No iban cadenitas? ¿Como la bolita? Me dijo que me hallo el pinche. Sí, o sea, de... El premio va en bolita, ¿no? ¿Se puede decir? ¿Va a los ochocientos cincuenta que dio el Solier? ¿Que gane? ¿Usted? ¿Se encontré aquí? y corto y se cortó sol 10 te sigo esperando chiquito y baby bueno creo que es el menor de todos los que estamos ahorita aquí presentes por eso le decimos chiquito yo viste que dicen que creo que va a haber una actualización de tanques con cañón doble y son para rusos exclusivo para soviéticos nada más soviéticos siempre pesados y es que nos llega para dentro de un año y medio puro plátano exacto puro plátano nos llega puro pinche plátano puro pinche plátano cámaras no pendeje sol 10 de un pinche celular mami es que se pasan de pendejos me están poniendo con pinches tier 10 la neta la neta está bien que traiga la t28 o le damos al amigo que venga el sol dime dime si vamonos si no yo no me voy a dormir pero esta diciendo que yo creo que no tengo los datos del sol te mando los datos si 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 hijo de su puta me va nos aventamos ni pedo sol 10 se fue no regresa ya lo esperamos mucho pinche tiempo lo siento ni pedo estamos pecando la chur bueno y a todos quien es el que ganó en los pre quienes te han dado los premios el primer lugar el sol en el evento de los fury que estuvo chido la neta la neta en los dos últimos el mapa el mapa el mapa el mapa se lo voy a cambiar el mapa espérame ya ya escoge tanque ya llegó el sol ya llegó el sol ya llegó el sol venga ya puso a ver espérame ya escogiste tanque sol 10 ya vámonos ya vámonos venga espérame espérame voy 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 large por qué hori porque horita mi ahorita que estoy en una pinche partida de pieza una jaana tsch Anita ¿Te estás dando mucho lag? Ah, me lleva la chingada. A ver, otra vez seleccionen su tanque. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ven puras pendejadas, señores. ¿Quién sabe? No sé. No se preocupe. No se preocupe. Camaradas, buenas noches. ¿Ya te va? ¿Ya te va, Salva? Sí, ya estoy. Saluditos, saludos. Bueno. Va, Salva. Está bien. Cámara, Salva. Igual estuvo entretenido en las partidas. Estuvo bueno. ¿Cómo te calló el cánode? Más adelante. Y luego el Kevin. Eso también estuvo chido. ¿Cómo? Bueno. Que te decía que con nosotros podamos acompañar más adelante. No mames, güey. El V casi 72. Ah, sí, cómo no. ¿Para qué va? Sí. Va, Salva. En otro momento los acompaño. Sí. Muy bien. ¿Va, Salva? Hasta... No va a ser... ¿Por qué ahorita? Sí. Sí. Por favor, pinche Lack no me estés chido. Va, que va. Nos vemos, Salva. Nos vemos, Salva. Descanta. Suerte. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Descansa, Salva. Escoge tanques, Old Year. ¿Por qué? Ah, sí, perdón. A falta de... A falta de... A falta de... Ok, ok, muchachos, muchachones. Ok, ya está. Ahora sí. De esto necesitas más. Recuerden... Recuerden... Mayor daño... Mayor... Y daño asistido. ¿Por asistencia? Ok, ok. La combinación de ambos. Daño y daño asistido. Listo, listo. Me ayuda, nadie me ayuda. ¿Ve, que se ganan los besotes? Siete días premio, señor. Se ganó unos pinches besotes. La... Uy, ¿qué? Sí. Me van a tener siete días dándoles premio. Jejeje. A huevo. Y luego sí sirven, fíjate que la neta sí. Jejeje. Jejeje. Ay, por qué rito, por qué rito, por qué rito, por qué rito. Tienen que ver un lago, rito, ahorita. Y andan... A ver. Es un qué? Ay, nada más me despegó el canto. No me sé de chile. No. Vamos, muchachos. Se me cita la batería. No es un lago. Bueno, si le caemos, si le caemos, lo rodeamos. A lo mejor podemos el lago. Te juro que si me mata el de machinjo, del pinche lago, si están los guos, ostansio. Te juro. Pero es el lago, señor, güey. Jejeje. Usted lo que necesita es una buena cerveza, si no tiene cerveza, cualquier botella de alcohol, no del 96, para que se relaje, y si no, si no tiene nada de eso y tiene una buena cobija al lado, no es besote, no mames carnal, quítate ya de la verga, ya no chica, el otro voy por tu pinche culpa, esto es todo pendejo pinche carneabo, no te digo, no bueno, relájese señor, relájese, va, pinche carneabo pendejo, si después de esta nos vamos a multi, va 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 que va, va que va, vamos, vamos para allá, ah, eso, 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 Kevin, ay ya buscamos al cano, eh, chingos y repinchitos, venga, venga, vamos por eso, te mandes a llorar ese pinche que puta repito, síganme los buenos, síganme los buenos, ok, ya me detectó alguien que me detectó, ok, Kevin, si detectó Kevin, Kevin no detectó, como puedes ver güey, como todavía estamos quedando, Kevin, venvenvenven, eh, como sabes que yo me detectó ahi va el coli con todo eh ahi va el coli con todo eh bien aventado haz el sol verga si pa pendejo no se estudia no nos hay que ser un wey con un demachino como rebota este wey a lo se pero a ver daño asistido daño asistido y mayor daño esta se va a ver en la tabla a ver a ver a ver como 15 segundos esta recargando wey me lloró la munición del carro agujer jojoo jajajaja a ver vamos a ver equipo a ver detalles cemmm gane jajajaja kevin 7 impactos daño hecho 742 asistido 0 Ok, 7.42 Luego Capone 4.27, no, 4.23 Asistido, nada Ok Geminis 200 y asistido No mames, vas a ganar tú, cabrón Si, güey Ok, daño hecho Y daño asistido 200 y asistido 998 No mames, vas a ganar tú, cabrón La suma de ambos Mi premio a la ciencia Si Geminis ya te ganaste 7 días premium Vamos a multi Si, la neta Estuvo entretenido, la neta El evento del chibri Estuvo chingón ¿O no les gustó, muchachos? A mí no Estuvo chingón Pero hasta navidad entonces Eso es la verga el chibri Eso es la verga el chibri No mames No, no, no El evento de navidad va a ser otro diferente Por eso yo vendí el chibri Si, Caponi 14 días ¿Tú abres Kevin? ¿Estás ahí? Nos vemos Nos vemos Kevin Descansa Que descanse hermano Que descanse hermano Que descanse hermano Que te hayas divertido Ahora Kevin Descansa Que se se haya calladito al final compita Bueno, vamos a despedir este directo Esperemos que les haya gustado Estas mamadas Para todos aquellos que vieron en vivo Muchas gracias Para todos aquellos que verán en otras plataformas También muchas gracias Escuchan a toda esta bola de desmadrosos Y a un servidor En otra ocasión Hasta luego Bye